La firma alemana renueva uno de sus míticos modelos, adaptándolo a los nuevos tiempos, con tecnología de vanguardia y propulsiones electrificadas más potentes y eficientes. Llega el nuevo Mercedes Benz Clase G 2024. Acompáñanos a descubrir cuáles son sus principales propuestas para seguir siendo uno de los 4x4 de lujo más deseados. La Clase G de Mercedes Benz no ha cambiado significativamente su aspecto desde hace unos 45 años. El diseño exterior de los nuevos modelos solo se ha modificado sutilmente. Una forma inconfundible y angulosa es el sello distintivo de la Clase G, y su diseño icónico se mantiene prácticamente inalterado incluso durante los últimos desarrollos. Los detalles clásicos siguen siendo rasgos característicos. Entre ellos se encuentran los distintivos tiradores de las puertas y el característico sonido de cierre de las mismas, las robustas molduras protectoras exteriores, la rueda de repuesto expuesta en el portón trasero y las luces intermitentes que sobresalen. El nuevo Clase G muestra una nueva parrilla del radiador con cuatro lamas horizontales en lugar de las tres anteriores. Además, se han rediseñado los paragolpes delanteros con los delanteros con un nuevo aspecto de ardilla. El nuevo revestimiento del pilar A y el lip del spoiler en el borde del techo contribuyen a mejorar la aerodinámica y a aumentar el confort acústico. Los nuevos modelos vienen de serie con llantas de aleación de 18 pulgadas aerodinámicamente optimizadas en un diseño de cinco radios dobles con tamaños de 18, 19 y 20 pulgadas opcionales. La parte trasera cuenta con un paragolpes rediseñado con la cámara de marcha atrás en una nueva posición en el centro, encima del soporte de la matrícula. En el lateral de la cámara de marcha atrás se ha instalado una salida de líquido limpia para brisas por si se ensucia, que se despliega cuando el conductor activa el sistema lava para brisas trasero. Ahora está disponible el nuevo color de pintura azul soladita metalizado, que veis en las imágenes, y que moderniza su aspecto visual. Los clientes pueden personalizar el carácter de su nueva clase G con la adición de numerosos paquetes opcionales, que vuelven aún más exclusivo el preciado SUV. En el interior de la nueva clase G, el carácter todoterreno se combina con un equipamiento de primera clase. Numerosos elementos de diseño exterior se encuentran reflejados en el interior. Por ejemplo, las salidas de aire laterales adoptan la forma de los faros redondos, y ahora también están disponibles con iluminación. El asidero del lado del acompañante sigue presente. La iluminación ambiental y la amplia tapicería de cuero completan el conjunto. Mientras tanto, los interruptores de los tres bloqueos de diferencial siguen siendo elementos centrales del centro de control todoterreno rediseñado. Este último ofrece ahora también la posibilidad de acceder rápidamente, por ejemplo, al off-road cockpit. El volante multifunción de última generación, con superficies de control táctiles, está tapizado en napa de serie. El sistema de infoentretenimiento en bugs con pantallas para el conductor y el sistema multimedia de 12,3 pulgadas, incluido el control táctil, se encuentra por primera vez en todas las variantes del modelo. La integración de smartphones conecta el teléfono móvil de forma inalámbrica con el sistema multimedia en bugs a través de Android Auto Wireless o Apple CarPlay. Esto permite a los ocupantes hacer un uso óptimo de las funciones de su teléfono móvil. También disfrutan de las ventajas de la radio digital DAB Plus con en bugs. Además, dispone de un puerto USB-C que permite conectar otros dispositivos móviles. En bugs, Aumented Reality para la navegación también forma parte del equipamiento de serie de la nueva clase G. El sistema superpone información gráfica de navegación y tráfico a imágenes en directo en la pantalla multimedia. En bugs también introduce en la nueva clase G la asistencia de voz, capaz de dialogar y aprender. Con el sistema opcional de sonido envolvente 3D Burmester, la nueva clase G ofrece una calidad de sonido inigualable. La nueva clase G se beneficia de unos 45 años de experiencia y conocimientos en el segmento de los todoterrenos. El icono de los vehículos todoterrenos sigue basándose en la aprobada construcción de chasis de escalera, tres bloqueos mecánicos de diferencial y la combinación de una suspensión independiente de doble trapecio en las ruedas delanteras y un eje trasero rígido. La elevada distancia al suelo y la suspensión de largo recorrido constituyen la base de las características todoterreno con una profundidad de vadeo de agua o barro de 72 cm. La suspensión de la nueva clase G incluye de serie amortiguación regulable adaptativa, que sólo estaba disponible como opción en los modelos anteriores. Para una experiencia de conducción todoterreno aún más confortable, la función capó transparente puede activarse a través del menú todoterreno de la pantalla central. La gama de motores de la nueva clase G está totalmente electrificada, como 1000 Hybrid con alternadores arrancadores integrados ISG y sistemas eléctricos de a bordo de 48 voltios que ofrecen mayores prestaciones con un consumo de combustible reducido. Gracias a la electrificación, los nuevos modelos de gasolina o diésel también ofrecen una respuesta mejorada y un mayor confort de conducción. La transmisión de potencia corre a cargo de la caja de cambios automática con convertidor de par 9G Tronic, especialmente adaptada a los requisitos del icono todoterreno. Gracias a los sistemas de asistencia y seguridad adicionales y perfeccionados de última generación, la nueva clase G es uno de los vehículos más seguros de su segmento. En su lanzamiento al mercado, el nuevo Mercedes-Benz clase G 2024 estará disponible a partir de un precio de unos 122.808 euros en el mercado alemán.